Y bien amigos ya estamos de regreso en este tu programa Ser Arte Y yo tengo que admitirlo la verdad Vero, que bella bien es el día de hoy Ay muchas gracias, gracias don Cerradón Pues la verdad a todos se lo agradezco a Luis Alejandro Salón y Spa Un excelente estilista que ha maquillado a infinidad de mujeres hermosas Está ubicado en calle 6, entrevenida 7 y 9 en la ciudad de Córdoba, Veracruz Ahí está la invitación, visiten a Luis Alejandro Un saludo a ti, gran amigo Quedamos con una pregunta pendiente, ¿verdad? Así es, Laura A ver, platicábamos de, tú estás en la producción visual, audiovisual ¿Cuál es el proceso que más te llama la atención y al que le dedicas más tiempo porque te gusta? Este, yo creo que dentro de la producción, o sea dentro de las filmaciones Es la parte de iluminación que está ligado a la cinefotografía Es más que nada cuál es el tono del video, del corto, etc. Entonces la cuestión de iluminar y cómo se ve, cómo no se ve Y si hay sombras, si no hay sombras, de qué color van a ser Esa es una parte muy padre Aparte porque alguna vez un padre me dijo, es que hay gente fea y gente mal iluminada Gracias Es decir, toda la razón No, no, o sea, creo que parte de todo lo que conlleva hacer cine Esa es la parte que más me gusta, que es la parte de iluminación Porque si le pones ciertos colores, pues cambia la psicología del color dentro del video O del cortometraje, de lo que estás haciendo Y bueno, eso es Bueno, ¿qué te parece si en este momento vamos a ver Enletrarte con Ismael Illescas y su recomendación literaria? Porque tu nombre se quedó olvidado Y el alma se me fue poniendo fría No imaginé que pronto volvería Ese nombre en nostalgia transformado Leve llama que al viento se moría Era ese amor al fin ya dominado Hoy de nuevo en fervor transfigurado Arrasa el pensamiento noche y día Y el corazón despierta a larga pena De un sosegado olvido a la acechanza Y a la vigilia de otra vez quererte Y renace en la furia y la condena Del oscilar la duda y la esperanza Por la congoja de otra vez perderte Este poema, junto a muchos más Viene incluido en la obra Ser de Lejanías Una obra que publicara el poeta cordobés Ramón Rodríguez En la Universidad Veracruzana Una obra que puedes encontrarla allí Y conocer un poco más De el ejercicio poético De este gran escritor Ramón Rodríguez por mucho tiempo Trabajó en la Universidad Veracruzana Allá en Jalapa Y fundó revistas Fundó contenidos Más bien llevó contenidos De varios escritores noveles Que iniciaban desde su época Ramón Rodríguez ya lleva años Que falleció Y este es un homenaje A este gran, gran escritor cordobés Que llevó la poesía A su máxima, a su máxima sensibilidad Y es por eso Que te invito a que conozcas Un poco más de la obra De Ramón Rodríguez Y disfrutes Disfrutes Sus contenidos Esta es una cápsula De Enletrarte Y yo te invito A que te pongas en contacto Con nosotros En el correo Que aparece en pantalla Invitarte también A que visites En YouTube El canal Ser Arte TV Donde puedes encontrar Todo el contenido Que Ser Arte Tiene para ti Muchas gracias Ismael y Yescas Por tu recomendación literaria Y estamos de regreso Con nuestra invitada especial Laura Martínez Así es Laura Mira yo La verdad tengo que admitirlo No sé muchísimo De esto del arte visual Pero he escuchado Que hay documentales Cortometrajes Y que más existe En este En este trabajo audiovisual Pues es que Las variantes Yo creo que Van desde Micro Hasta largos Que van De tres horas Realmente Todos estos Nombres De cortos Medios Largos Metrajes Dependen de las duraciones Generalmente Un cortometraje Va De cero A quince minutos El medio metraje Va de quince A treinta minutos Y el largometraje Pues después De los treinta Hasta donde aguantes Ah mira La nueve Y sabe No como tú Ah no Yo si soy Y en documentales Pues también hay Cortos documentales Nada más que Pues por cuestiones Ya propias No gusta decirle Microdocumental Que Aunque Bueno Realmente Religiosamente Y exactamente Como viene En los diccionarios Pues Es un cortodocumental Que igual Que igual O sea Me dices Bueno Cuál es la diferencia Entre un cortometraje Y eso Pues simple y sencillamente Que el cortometraje O sea Son planeados Son ficciones Que tú haces un guion Tú haces una producción Y haces una postproducción Y el documental Y el documental Pues alguna vez Algún maestro Bueno Más que nada Guaten Me dijo El documental Está hecho Para que lo grabes Y lo hagas mal ¿Por qué? Porque pues primero grabas Primero este Recabas toda la información Y ya después Puedes crear tu guion Así como una información Pero bueno Yo creo que Esas La ficción Y el documental Serían las dos Variantes Este Generales Porque dentro de la ficción Pues te puedes encontrar Con muchos otros subgéneros Igual dentro del documental Hay subgéneros Y hablando de estos géneros Me gustaría terminar O Terminar aquí con esta pregunta Y dejarla al aire ¿Cuál es el género Que más te ha gustado a ti? Y que lo hayas trabajado Vamos a quedarnos Con esta pregunta Vero ¿A dónde vamos? Vamos al siguiente Número artístico A cargo de Nuestra invitada Laura Martínez Un micro documental De jazz y mariachi Vamos a verlo Jax 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 A A A A A A A B 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 Música ¡Vamos! Aquí están los soñitos... ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Una nueva estrategia dentro de la música es una explosión de emociones, de géneros, de combinaciones, de sabores, de conocernos, de sentirnos así. Una nueva estrategia del escenario a través de la música mexicana y jazz, una experiencia electricizante. Una nueva estrategia mexicana, yo le pongo a sus volcanes, a sus graneras y flores, que son como tal y su manera. ¡Vamos! 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 Audiosac Record Estudio de grabación profesional Líderes en la región con 20 años de experiencia En servicios de producción musical De calidad internacional Contamos con paquetes especiales para Sonistas, grupos musicales, cantautores Y empresas Audiosac Record Avenida de las Flores, número 28 Unidad Jardín Teléfono 271-71-264-29 En Córdoba Audiosac Record Porque sabes lo que tu música merece